...incluida. 15 fantásticos SEAT, 0 kilómetros a estrenar. Aprovecha esta gran liquidación. Solo en febrero. Solo en Arlanzón Motor, carretera Madrid 10, Burgos. ¡Te esperamos! Soy arquitecto y máster en interiorismo. Vengo al nuevo proyecto de reformas de Ferroplast. Soy encargado de obra y mi misión es colaborar con Jesús. Ahora en Ferroplast tienes el mejor proyecto de reformas en general de la mano, del mejor equipo técnico. Ferroplast te ofrece la solución llave en mano con la mayor garantía. Apúntate a mi equipo. Confía en el líder. Confía en Ferroplast. Aquí Radio Evolución Burgos, 103.7 FM. Y aquí empieza Vitaminas para el alma. Son vitaminas con Elena Alcala. 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 Cuenta una leyenda de los indios Sius que cierta vez, Toro Bravo y Nubia Azul llegaron tomados de la mano a la tienda del viejo hechicero de la tribu y le pidieron. Nosotros nos amamos y vamos a casarnos. Pero nos amamos tanto que queremos un consejo que nos garantice estar para siempre juntos. Que nos asegure estar uno al lado del otro hasta la muerte. Y el viejo, emocionado al verlos tan jóvenes, tan apasionados y tan ansiosos por una palabra, les dijo Hacer lo que pueda ser hecho, aunque sean tareas muy difíciles. Tú, Nubia Azul, debes escalar el monte al norte de la aldea solo con una red, cazar el halcón más fuerte y traerlo aquí con vida. Y tú, Toro Bravo, debes escalar la montaña del trueno. Allá encima encontrarás a la más brava de todas las águilas. Solamente, con una red, deberás agarrarla y traerla para mí, viva. Los jóvenes se abrazaron con ternura y luego partieron para cumplir con la misión. El día fijado, en frente a la tienda del hechicero, los dos esperaban con las aves. El viejo la sacó de las bolsas y constató que eran verdaderamente hermosos ejemplares de los animales que él les había pedido. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Los jóvenes le preguntaron. Tomen las aves y amarrenlas una a otra por las patas con estas cintas de cuero. Cuando estén amarradas, suéltenlas para que vuelen libres. Ellos hicieron lo que les fue ordenado y soltaron los pájaros. El águila y el halcón intentaron volar, pero apenas consiguieron dar pequeños saltos por el terreno. Minutos después, irritadas por la imposibilidad de volar, las aves comenzaron a agredirse una a otra, picándose hasta lastimarse. Entonces, el viejo dijo. Jamás, jamás se olviden lo que están viendo. Y este es mi consejo. Ustedes son como el águila y el halcón. Si estuvieran amarrados uno al otro, aunque fuera por amor, no solo vivirían arrastrándose, sino también, más tarde o más temprano, comenzarán a lastimarse uno al otro. Si quieren que el amor entre en ustedes y perdure, vuelen juntos, pero jamás amarrados. La lección principal es saber que solamente libres las personas son capaces de amar de verdad. Sería bonito poder inventar Un jarabe para la tristeza Para poderte lo dar Una vitamina quita pena Para poder regalar Un remedio para cuando duela Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis De esperanza, un tratamiento De viento, si quieres volar Para festejar la primavera Un comprimido de amor Para sentir calor y dar candela Dos infusiones de sol Para las cosas malas y herva buena Una paña, un remiendo, una cura de sueño, una dosis Felicidad Pues muy buenos días, queridos oyentes. Hoy un día precioso Y bueno, parece que hoy estamos alrededor de San Valentín Todavía suenan campanas de San Valentín Día del amor Y yo a veces me pregunto ¿Por qué son tantas las parejas que se separan? Que no funcionan Cuando en tus propias carnes has vivido varias separaciones Tu mente se llena de preguntas E incluso de afirmaciones ¿Es que no estoy preparada para dar amor? O peor aún, para recibirlo Quizás sea que el amor verdadero no existe Que es un cuento de Disney O puede ser Que en mi plan de alma en esta vida No esté encontrar el amor Un, dos, tres Love, love, love Is the only way Is the only way Is for the world You are someone But for someone you are the world Pero lo que sí que es cierto Es que el estado ideal del ser humano Es vivir acompañado Y aunque esto no signifique Que no podamos vivir bien solos Que no debemos estar acompañados A cualquier precio Pero siempre tenemos la esperanza De encontrar a alguien que encaje con nosotros O que nosotros encajemos con él Como una pieza de puzzle La pregunta es ¿Estamos preparados Para que esto suceda? ¿O vamos por la vida Intentando a golpe de martillo Encajar con piezas Que no son las nuestras? Hoy En esta mañana de radio Quiero Quiero Que pongamos un poquito de luz A este tema ¿Me acompañas? ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Gracias. 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 Pero esto parece que no funciona así, que cada vez que hacemos esto estamos dejando de querernos, estamos renunciando a nosotros mismos, estamos creando necesidades y dependencias que no nos llevan más que a crear relaciones con los demás y con nosotros mismos enfermas. Gracias. 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 Vamos por la vida, esos corazoncitos con patas, buscando a aquella persona que cubra esas necesidades, que solucione esas carencias. Y entonces aparece el primer amor importante, ese amor adolescente, ese amor efímero, es un amor totalmente físico, totalmente visual, totalmente químico, en el cual la razón y el pensamiento no acuden en ningún momento. Y bueno, te enamoras de alguien y el enamoramiento es una conclusión a la que yo he llegado, es un estado mental transitorio en el cual no te enamoras realmente de la persona que tienes enfrente, te enamoras de la idea que tú te has hecho de ella y te enamoras de la idea que tú te has hecho de cómo puede ser tu relación con ella, es decir, totalmente generando una serie de expectativas. ¿Qué ocurre? Que cuando esas expectativas, porque las expectativas, querido amigo o querida amiga, generalmente nunca se cumplen y menos tal y como nosotros las hemos creado, las hemos imaginado. Por lo tanto, esas expectativas a lo único que nos llevan es a frustrarnos. No, 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 no. Y si pasas a la siguiente etapa, Es decir, cuando ya has tenido tu primer amor adolescente en el que has dado todo tu corazón y te lo han partido en mil pedazos y llegas a la siguiente etapa. Porque automáticamente hay algo dentro de nosotros que nos invita o que nos incita a seguir buscando esa pareja ideal, ¿no? Y entonces ya vas ya no tanto desde el corazón, ya no tanto desde la pasión, sino que vas de una forma más mental. Y inconscientemente, cuando miras a otra persona, cuando te planteas a otra persona como una posible pareja, estás también inconscientemente planteándote que pueda llegar a ser el padre o la madre de tus hijos. Y así vas ya no tanto desde el corazón, ya no tanto desde el corazón, ya no tanto desde el corazón. Llegas con las cosas bastante más claras que con la primera, porque ahora ya sabes lo que no quieres. Y entonces basas esa búsqueda en que la otra persona tenga aquello que no quieres, o sea, que no tenga aquello que no quieres, pero sin tener bien claro qué es lo que quieres. Por lo tanto, te puedes encontrar con una persona que cumpla esos criterios y que sin embargo sea la equivocada. Porque mi foco de atención lo he puesto en que no tuviera lo que yo no quería, pero no lo puse en que tuviera aquello que yo sí que quería, porque seguramente ni tan siquiera yo sabía lo que quería. Y claro, ¿qué es lo que suele ocurrir en estos casos? Pues que tras unos años, muchos, pocos, no se sabe. Al final esa relación sigue sin llenar esos vacíos que tienes, sigue sin llenar esas expectativas que tienes y de nuevo, otra vez, la relación fracasa. Durante esos años intentaste desencajar a martillazos en ese puzzle, intentando ponerte trajes que no eran los tuyos para ver si de alguna manera aquello podía tirar. Pero te das cuenta de que esto tampoco funciona. Y cuando llegas a este conocimiento, entonces te planteas, ¿encontraré yo alguna vez el amor? Empiezas a ver en qué cosas has fallado, qué es lo que ha sucedido para que esto no saliera bien, y te das cuenta de un secreto. El secreto que yo comparto ahora contigo es que para realmente poder encontrar, no hay que buscar. No hay que buscar fuera, querido amigo, querida amiga. Hay que buscar dentro de ti. El secreto para poder enamorarte de alguien es estar total y absolutamente enamorado o enamorada de ti. Decía una frase, no hay amor suficiente capaz de llenar el vacío de una persona que no se ama a sí misma. Y te preguntarás, a lo mejor lo tienes bien claro, pero si tienes dudas en si te amas a ti o no te amas a ti, yo te invitaría a hacer una serie de reflexiones. Gracias. Cuánto tiempo, cuánta energía, cuánto dinero has empleado en conocerte, en cuidarte. En mimarte, ¿cuándo fue la última vez que sentiste paz? ¿Qué pasa si pido en cosas así? ¿Cómo está recupero la capacidad dewoodren�를 tener ¿cuándo fue la única 궁商il? No hay nunca. Es decir, diante, ¿cuándo fue la misma ciencia? En mí, está en un proyecto que fue la segunda, cuandoentú estaba sin effetad чисla. Estoy en un proyecto que eso desco facamos en cuenta. En mí, ma airborne, tendríamos a algunas. Si diplomas fu upla y lo hemos comandado en hasta 5, 3. En mí, mira, viene mi propia persona que yo también decía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Te invito a que te ames, a que intentes, a que consigas sanar tus heridas emocionales. Parece que huimos del dolor, lo tapamos, lo protegemos, nos ponemos una máscara del agrado de los demás, pero corremos el riesgo de olvidarnos de quiénes somos. Es un buen momento para recuperar tu esencia, para saber y conocer quién eres. Quizás esto te ayude el estar en silencio y la soledad te va a permitir que aflore toda tu verdad. Dejar aflorar todas aquellas sensaciones que vayan brotando, aunque sean molestas, aunque sean desagradables. En vez de evitarlas, el aprendizaje consiste en amarte, en armarte de valentía para traspasar esa cortina de dolor a través de la aceptación. Solo cuando logramos traspasar esa cortina de dolor a través de la aceptación, cuando lo analizamos de forma consciente y constructiva, podemos liberarnos de ese dolor, de esa herida. Cuando me comprometo conmigo misma, estoy asumiendo la responsabilidad de crear en mí un espacio de bienestar que antes delegaba en otros. Tenemos que crear en nosotros un equilibrio. Tenemos que elegir conscientemente cada día, elegirnos a nosotros mismos y poner muchísima atención en mi cuerpo, en cómo alimento a mi cuerpo, cómo le cuido. En tener actividad, en tener mis horas de descanso, en poner atención con quién me relaciono, los momentos de soledad que comparto conmigo, no debo de huir de esa soledad. Tengo que aprender a amar esa soledad. Porque así, cada vez que salga y me encuentre con el otro, es una elección. Porque en mi soledad estoy bien. Entonces salgo y salgo desde el disfrute, desde la elección. No me sirve cualquiera para estar conmigo. No le sirvo, no quiero servirle a cualquiera. Quiero que sea algo que nazca desde una elección de bienestar, de dicha, y que no sea una mera necesidad para cubrir un espacio en el que no sé estar conmigo. Gracias. 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 ...hacer cosas solo. Atrévete a ir al cine o a un museo, solo o sola. Vete a un concierto, a un restaurante de compras, conquístate. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cuando consigas esto, cuando todo esto suceda y logres estar dichoso, dichosa contigo, cuando hayas logrado comprometerte y responsabilizarte de ti de una forma amorosa, entonces, seguramente sin buscar, aparecerá el compañero de vida. Y este compañero te dirá algo así, como esto que voy a leerte ahora. Yo soy yo y tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú y yo soy yo. Si en algún momento, o en algún lugar, o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Porque tú eres tú y yo soy yo. ¡Gracias! 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 Hacias! 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 ¡Gracias! Hacias! Hacias! ¡Hacias! Hacias! Hacias! Cuando logremos asimilar esto, entonces solo quedará ir de la mano con esa persona, porque has dejado ya de intentar encajar en ningún traje porque tú eres quien eres y tal como eres eres perfecto perfecta tú te aceptas y te amas entonces encuentras a alguien que te acepte y te ame tal y como eres tú te ame a la niña el que te quiera que te compre tal cual y si no para otra cosa mariposa y esto ha sido todo la reflexión de muchos de mis años de vida compartida en 20 30 minutos de programa así que tienes tareita eh tareita tenemos todos yo estoy ahí eh no os penséis que ya lo tengo todo conseguido que seáis felices que busquéis que caminéis no que no no hay que buscar nada borramos borramos buscar simplemente cada día poner conciencia en encontrar en reencontraros con ese ser hermoso que sois y yo ya estuve una vez y sigue un mundo se duerme a mi lado he vuelto a caer porque cuando lleguemos a todos nosotros pues el abrigo vosotros estamos entusiasmados cambia suerte y se refiere y nosotros ya que ahí va el lugar asarché mi mundo que supone que hacen los compuestos y su futuro cesasing a ustedes el nada más Gracias. 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 En Radio Evolución Burgos, echando la mañana con Jesús García Bueno. Analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas, concursos, música. Todo lo necesario para que Echando la Mañana sea algo muy fructífero. Aquí, en Radio Evolución. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues que nos ha subido la temperatura de una manera especial. Tenemos 10 graditos ahora mismo en Burgos y cuando quedan 5 minutitos para que sea la una del mediodía. Y esto sigue siendo Echando la Mañana, ya veis, hoy un Echando la Mañana con nuestras vitaminas para el alma, con ese Burgos hoy como ayer y ese repaso al año 1951. Nuestra abuelo. Nuestra abuela poeta, Josefina, que llegó también para contarnos y para deleitarnos con sus poemas. Pero ahora es tiempo de dar un repaso a los titulares de la jornada. En el Correo de Burgos nos habla del alcalde que pretende que el Fórum pueda ser la sede fija del Festival de Televisión. Y es que del 21 al 31 de marzo, Televisión Española, Tres Media, Movistar Plus, Discovery Plus, Canal Panda o Red Bull Televisión, entre otras cadenas, van a presentar en Burgos sus novedades para la temporada de primavera-verano. La Diputación Última, el Plan de Empleo Forestal, que en 2010, se oís, dio trabajo a 35 personas. La ministra Tejerina afirma que el Gobierno tendrá una postura sólida en la PAC. Las peñas y la empresa pactan la Feria Taurina del 24 al 29 de junio. La Junta se suma a la promoción del Camino del Cid. Y es que se organizó ayer en Caleruega un encuentro con un grupo de operadores turísticos. El nuevo subdelegado del Gobierno, Roberto Sanz, elogia la seguridad que existe en la provincia al tomar posesión ayer. El proyecto del Centro de Salud de Capiscol se anuncia para el mes de abril. La dirección del Partido Popular de Burgos repasa el estado de proyectos como el Parque Tecnológico, el AVE o el futuro de la AP-1 con su grupo parlamentario en las Cortes. Y en Diario de Burgos, da a luz con 64 años a mellizos tras quitarle la Junta a su niña. Adiós a un político insigne testigo de la historia. Y es que ayer falleció el que fuera el último presidente de Castilla y León en la etapa pre-autonómica. José Manuel García Verdugo fallecía a los 82 años en Fuenjirola donde residía. Llegó a Burgos en 1954 donde se casó y tuvo sus dos hijos. Al frente del llamado Consejo General presentó el primer proyecto estatutario de la región. El Serla ha mediado en 55 conflictos en 2016, la cifra más baja en ocho años. Agrede sexualmente a tres mujeres, entre ellas una monja. La policía arrestó al sujeto de unos 40 años a las 7 de la mañana en el Parque de la Isla, justo cuando estaba atacando a la religiosa. El puerto seco de Villafría se ve afectado por la huelga de estribadores. El Museo del Retablo crece. La diócesis encarga un proyecto que cifra en 406.000 euros la reforma, que se hará, eso sí, en tres fases. Y una fundación gestionará el FABLAVA, el laboratorio creativo que irá en la vieja estación ocupará las dos primeras plantas de la Torre Este. Aquí, Radio Evolución, Burgos, 103.7 FM. Noticias X Decoración. Hoy estamos de rebajas. X Decoración viste su hogar. En X Decoración todos los nórdicos rebajados. Hoy rebajas en X Decoración. Plaza de España 1. Manolo, ponme un Rivera. Espera, espera, ahora mismo, ¿qué Rivera te pongo? ¿Cómo que cuál me pones? ¿El mío? ¿El mejor? ¿Valnogal? Tú sí que sabes, para alternar lo mejor es un Valnogal. Tinto Valnogal, bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia con la denominación de origen Rivera del Duero. Saborea el trabajo bien hecho. Visítanos en la web bodegasrobeal.com En la calle San Pedro de Cardeña 20, Nuevo Tamarises, en el que Javier y Ofelia, con su experiencia y en un ambiente familiar, te ofrecen comidas, meriendas, cenas, menú del día, platos combinados, perritos, hamburguesas y comida para llevar por encargo. Además, puedes realizar tus celebraciones con dardos, futbolín y ahora, con tu consumición, se sortea cada día un riquísimo pollo asado, Nuevo Café Tamarises, en San Pedro de Cardeña 20. Ven a conocerlo. En Global Color, aconsejamos de profesional a profesional. En Global Color, llevamos más de 50 años al servicio de los profesionales de la pintura. Pásate por nuestro almacén de calle Padre Arregui, del Polígono Gamonal y te informaremos. En Pinturas Global Color, hablamos de profesional a profesional. ¿Qué Rivera te pongo? ¿Cómo que cuál me pones? El mío, el mejor, Balnogal. Tú sí que sabes, para alternar, lo mejor es un Balnogal. Tinto Balnogal, bodegas y viñedos de Julio Miñón y familia, con la denominación de origen Rivera del Duero. Saborea el trabajo bien hecho. Visítanos en la web bodegasrobeal.com Aquí, Radio Evolución, Burgos, 103.7 FM. Comienza El perro albino, la tertulia de Radio Evolución Burgos. Bueno, pues aquí comienza El perro albino. Aquí comienza esta tertulia. Anda, se cae el agua, eso es alegría. Si se cae el agua, eso es buena suerte. Bueno, pues hoy empieza el programa de manera un poco contradictoria. Hay buenas noticias, hay alegría y, bueno, pues también tenemos que dar la noticia del fallecimiento del que fuera presidente de la preautonomía de la Junta de Castilla y León. El segundo, el segundo presidente que fue García Verdugo. Vamos a hablar también, bueno, pues hablaremos de él, pues cuando no era la Junta de Castilla y León. Tenía otro nombre, ¿no? No se llamaba la Junta, tenía, era... Pero vamos, no se llamaba Junta de Castilla y León. El Ente Preautonómico se llamaba. El Consejo. Ente. Ente Preautonómico de Castilla y León. Bueno, pues José Manuel García Verdugo falleció anoche en Málaga, en Fuengirola concretamente, donde vivía y donde pues llevaba ya un tiempo pasando una enfermedad. Hablaremos de esta noticia, así como también de la toma de posesión de casi, de la que prácticamente acabamos de llegar, de Roberto Saiz como subdelegado del gobierno en Burgos. Así que hay muchas noticias, las peñas, bueno, 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 pero hay una noticia que a nosotros nos alegra y es que Pedro del Barrio ya está con nosotros. Pedro, bienvenido, bienvenido, que es, bueno, una noticia excelente el que pueda ser acompañado. Mira ahí, qué apañado ese hombre, ¿cómo está? Ya está, sí. Ya, ya está. Bueno, también Iñaki García, quien nos acompaña en este tiempo de charla. Buenas, un placer estar de nuevo.